Hoy se realizará el tradicional desfile de comparsas a partir de las 7 de la noche. La directora del Departamento de Arte y Cultura, Ángela María Colonia, explica los detalles de este gran evento. Este año el desfile de comparsas retoma su recorrido habitual, digamoslo así, desde la calle 25 con transversal 12, nos venimos en contravía por la calle 25 y llegamos allí al Parque Boyacá, donde va a estar dispuesta la tarima, que año a año hemos dispuesto para que los artistas, digamos, que hagan su llegada, en donde los espera el pueblo tulueño y donde de alguna u otra manera ellos hacen ahí una parada como especial, como para cerrar el desfile. Estamos hablando de más de 830 artistas en escena, son 18 comparsas, dos bandas marciales y estas comparsas y bandas marciales las componen diferentes entidades públicas, privadas, compañías de danza, son temáticas muy diversas, que las escogen ellos, pero siempre evocando la alegría, el arte, la cultura y el jolgorio que nos da nuestra feria, que ya, digamos que ayer con bombos y platillos le dimos como la gran inauguración con la inauguración de Mercaplaza y también a su vez con la de la boxística. Entonces, esperemos que sea un carnaval que como usualmente pasa el pueblo tulueño y los foráneos se disfruten. ¿Qué puede encontrar la gente en este desfile? Aparte de las presentaciones, van a haber artistas, algo de eso. Claro que sí, nosotros desde hace tres años venimos colocando la tarima y en la tarima colocamos artistas tulueños que vayan amenizando, digamos, la tarde hasta que ya hagan su triunfal llegada allí al Parque Boyacá y pues dentro de las comparsas encontramos cualquier cantidad de artistas de diversos géneros, edades, tenemos desde niños hasta adultos mayores, tenemos gran variedad, tenemos pues una muestra artística preciosa en donde pues se le demuestra al pueblo tulueño el amor que tienen sus artistas por su arte y por su ciudad. Gracias. 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 Gracias.